¿Qué estás haciendo? Hola Hola Soy amigo de Victor Hola mi amor ¿Estás soltero? ¡Halo! ¡Halo! ¿Con quién te estabas hablando? Pero póntalo aquí así Ponlo, ponlo, no, no Ay Dios mío, así Y déjalo aquí arriba Pero no, agárralo del otro lado wey Ay Dios, eres chino Así, y lo ponen aquí arriba Dios mío ¿Hola? ¿Hola? ¿Halo? 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 ¡Halo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Hola? 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 Soy amigo de Victor Hola mi amor ¿Qué? ¿Estás soltero? ¿Obvio? ¿Y tú? Estabas tomando de serio ¡Halo! ¡Halo! ¿Con quién te estabas hablando? ¡Marciano! Sí, es marciano Tú me estabas pegando los cuernos Estabas traicionando nuestra amistad ¡No! Estabas traicionando nuestra amistad ¡No! ¿Qué sí? Tú me estabas engañando con ese hombre No, a mí no me gustan los hombres ¿Entonces no te gusta yo? ¿Tú eres hombre? ¡No! ¿Entonces? ¿Tú eres... ¿Qué tú eres? ¿Hombre o mujer? ¡Ambos! Conoce a mi amigo Conoce a mi amigo Él está soltero ¡Dale! ¿Qué onda? Yo solo me gustaba Yo solo me gustaba Me fuiste... Me fuiste infiel Me amas ¿A quién amas? A ti Amar... ¿Pero a mí o al chino? El chino ¿Te acuerdas del chino que salió en el otro video? Eh... ¿Quién está ahí contigo? ¿Quién está ahí contigo? ¿Quién está ahí contigo? Bye, bye Tú no quieres hablar No, no ¿Pero qué pasó? Tú no estás hablando ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Por qué te enojaste conmigo? Porque tú me estabas siendo infiel con el chino Nada que ver Él me llamó primero ¿Te gusta el chino? ¿Te gusta el chino? ¡Ya me sigues tú! ¡Ya me sigues tú! ¿Te gusta el chino? ¡Aaah! 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 Voy en mi corazón Si te enojas conmigo ¿Te vendo mi alma? No Ya la tengo ¡Ay dios! Adiós Hasta que me muestres la cara Ya no vas a salir más en el canal ¡No! Te dejo con el chino Bueno Qué pesado ¿Qué andas haciendo? No me hable ¿Por qué? Toda es tu culpa ¿Por qué mi culpa? Toda es tu culpa Le contaste lo nuestro marciano Muéstranos tu cara No ¿Por qué? Voy a matar al chino este Si no muestra tu cara demasiado me va a matar Bueno que te mate No me hable No me hable No me hable Tú eres muy repetitiva Y tú no eres divertida como antes No Por eso no voy a poner tu canal Emma No voy a poner tu canal en los videos ¿Qué quieres que haga? Que me rap Que me cante un trap Cántame un trap de Bad Bunny Espera un segundo Ok prepárate ¿Qué? ¿Te quieres que cante? Un trap de Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Te le voy a poner uno de Bad Bunny ¿Qué? ¿Cuánto estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Marqué un récord rap ¿Por qué? Y aún sigo pensando que vivo el rap No me gustó ese rap No me gustó ese rap Te va a poner algo de Bad Bunny aquí Todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que quieres es tener un público que les dé Cuando hace algo rato Sin imaginar de algún día Pero tú no rapeas Tú no vas encima de la letra Te necesito que tú me hagas el rap El rap de Marcianafón Marcianafón El hijo de Adolfo No puedo tocar esa aldea como varea Multiplicaciones es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas Recuerda que yo no la metes Hasta que el Ebrón lo gardea Baja para la cuesta Ya, ahora te toca a ti Me gusta por ser como tú Por ser tan única entre las mujeres Me gusta decirte Oye Y dejarte en duda Me gusta darte besos Y dejarte en puta Me gusta despertarte con mensaje Que te quiero niña Me gusta decir que eres lo mejor de... De la vida Me gusta tú Y solo tú Me gusta caminar contigo por el cielo azul No te llamo la escamas De la escamas De la cama De la cama No quiero drama y por eso enrol un feeling insisto en marihuana Oye Pal de miles me busqué O si ando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi cubana Y una acción en la nación americana Nací para hacer mi yo no quiero fama Yo nací en el perdido Y que lo he perdido todo Y por más que queramos volver No se puede, ni modo Quizá no me es fuerte muy bien Perdóname mi amor No te pido que regreses Tuve sitio a alguien mejor Porque a ti No te gusta Tensnofix Pero a mi me gusta Fix Como también me gustan los Inks Como los links de mi canal Que no coloco nada Creme, creme, creme Creme, creme Cush, cush Cush, cush, cush Los maleantes quieren creepy, 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 creepy Toda la baby piden Cush, 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 cush Los maleantes piden Creepy, 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 creepy Toda la baby piden Cush, 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 cush Cántaro, te toca a ti Te toca a ti ¿Puedes cantar eso de nuevo, por favor? Los maleantes piden Creepy, 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 creepy Las mujeres quieren Cush, 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 cush De nuevo, por favor ¿Pero para qué? Me gusta escucharte cantar Voy, dale, dale Creepy, 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 creepy No, 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 no Ya me cansé, tú no cantas Bueno te voy a hacer un rap Dale, un rap por favor Un trap, no un rap Quiero un trap ¿Qué es eso? ¿Tú eres chilena? No Ok, canta, dale Cántame algo, si tú quieres, llámame Cuando tú tengas una canción, escribe algo Bien, un diss track Algo con sentido, dale Y me llamo, ok, bye bye No sale como el tonista todavía No, y si ese problema No se lo pongo Mal apaga No, no me apagan y pongo así Sí, pero ya le mostré el recibo Ah ¿Tú pensaste que fue quién? Cuando se fue la luz No, pero yo no quise salir porque yo no veo ningún camión Pero es que aquí la cortan ahí En mi país, tú ves el tipo encaramado, arriba del poste Echando un machete ahí ¿Sí? Sí, porque ese tablero está como en el poste, ¿me entienden? Aquí lo tienen ahí mismo Pero es que en mi país La vaina, es una vaina sencilla Sí, en mi país no lo pueden Es un switchcito Exacto Si en mi país lo hacen así, ¿vieron? Tigre, coge un cable de allá Gracias Si, 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 corre, ve prueba Aquí mismo, prueba, prende ahí, ¿está ahí? Sí, ahí Es que esa yo no sé dónde que prenden, en verdad Ah, sí, sí Si no salimos rápido Tres días llega Si, llegó la luz, 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 luz Y qué bueno que vinieron ahora Antes de que yo me fuera Porque tú te imaginas Gabriel aquí sol y se vaya la luz Viene Ternofil y lo viola Loco, como que estaba mucho tiempo No, no está funcionando ¿Y qué? No está funcionando Que no, se quedó mucho tiempo en el caliente Tópalo Tópalo que está caliente, eh, por el sol Coño, qué cobarde este man Mira, no sirve Prende esta luz pero no quiere coger nada No, no sirve Ella me ha llamado, me ha estado llamando el día completo Yo voy a actuar como ella ahora Deja que llame, va a volver a marcar Aquí, aquí está marcando Aquí ¿Tú? ¿Tú? ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Ahhh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ahhh! ¡Hola! 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 Suena, suena el baile Y grita ¡Ahhh! Suena el baile Suena el baile ¡Ayuda, Rocío! ¡Ayuda, Rocío! Esto ya tengo ocho ¡Ayuda! ¡Yo te ayude! ¡N Czechia Voy a llamar la guerra, Rocío! Ahhh! ¡Ahh! TENOFÍN 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 ME MUERO Rocio no me va a poder llamar Manunca en la vida No SI ¿Por qué? Porque TENOFÍN Me está matando ¿Quién? TENOFÍN ¿En serio? TENOFÍN No, no SIENTELO Todo el mundo que viene aquí tiene que sentirlo Tiene que sentir el power de un macho Un poquito 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 ¿Dónde está el cargador? Debe estar ahí Un tiquito así No No Es que Es mentiroso Es mentiroso No Que si te mueves se me quedas pegado y te mato No ¿Qué que me dice? Me dolió Bueno Kevin Me traje a Kevin a comer comida venezolana Vamos ahorita A almorzar ¿Sabes qué opinan? Un chinito una comida venezolana Mira eso Loco Loco En Venezuela En Venezuela Por ejemplo Las cachapas Es comida típica de allá Los patacones Es típica de una región allá Como de una parte del país en particular Esto que está aquí es como el desayuno de casi toda Venezuela O sea un buen desayuno típico Y estos son como frijoles negros Esto es carne de cebrada que dicen aquí Esto es huevo revuelto Allá se le dice perico Y esto es arepa Es como una masa de maíz No igual a la del maíz de las tortillas Pero si Es harina de maíz precocida Por eso se ve diferente Pero esto es un maquetón de desayuno Tequeño Esto que está aquí Lo que dicen aquí es una botana Esto allá es una botana Esto es un pasapalo Se dice allá Es como la entrada de... Sí, como... Sí Se puede usar como entrada Pero Esto se ve que si en los cumpleaños Ponen tequeño y cosas con salsa Esto es asado negro Esto también es particular De una zona allá Del Zulia Se come mucha tajada también allá Empanada Es como el desayuno O sea en la mañana En vez de que tú viste a comer un taco Como aquí Tú te vas a comer una empanada Y son rellenas de carne De queso Así como están aquí De jamón y queso De pollo De carota con queso Hay de varias variedades Yo le dije a... A Kevin Le recomendé patacón Víctor pedió un patacón también Y yo le ofrecí el que probara patacón Para que empezara primero con esto Y si le gusta Pues viene por lo demás ¿Sí o qué? Sí Solo Yo sí me voy a comer una arepita Tengo rato que no me como una arepa Para... Para no perder la costumbre Porque imagínate Ya tengo casi como seis meses Que no estoy en Venezuela Y voy a aprovechar de comerme algo Bien venezolano Una arepita de... Yo pedí una pelúa Que es carne mechada con queso O carne de cebra con queso Como dicen los mexicanos Y pedí una de... Reina pepiada Que es como... Pollo con aguacate mezclado junto Así Es bien bueno No debería comer eso Pero... Venezuela, hello Esto es aquí Que Kevin tiene un... ¿Cómo que se llama este carro? Prius Ah Toyota Prius Que es un... Es eléctrico loco Mira O sea No es que es eléctrico Es... Híbrido O sea tiene motor a gasolina Y batería O sea y... Y vaina eléctrica Pero... Esto no es como en los Tesla Que tú tienes que enchufarlo y vaina Para que se carguen Sino que... Se carga por... ¿Cómo que se llama eso Kevin? Es la palabra Gasolina No, no, no Que el carro va girando Y eso crea... Tracción Ajá Es que no me acuerdo ahora mismo la palabra Alguien en los comentarios Que me ayude Bruto ahora Pero o sea El tema es que a medida de que el carro va... Eh... Rodando Se va cargando su batería Por eso es que aquí se ve Como... Como el sistema Va mandando carga así a la batería Entonces Realmente a pesar de que no es un carro totalmente eléctrico Si te ahorra bastante gasolina ¿verdad? Si O sea Cuando digo bastante ¿Cuánto es más o menos? Para que la gente sepa Un... Tanque de gasolina ¿Te dura cuántos días? Me dura... Unos... 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 800 kilómetros Un tanque de gasolina 800 kilómetros Eso... Sí Están andando aquí en Monterrey como... Dos semanas En la ciudad... No, más Más de dos semanas Tres... A lo mucho cuatro Diablo O sea que tú puedes echar gasolina una vez al mes Sí Mira eso Entonces Como les dije Híbrido Toyota Mira como se pone todo verde Ah y la movieta verde Ah y la movieta verde Eh... Ah... Ah... Como que tú quieres que uses solamente la batería no? No Siempre va a usar ambos Sí La idea es como que la batería haga que no dependa tanto de la gasolina del carro No, sí No agarra tanto de gasolina No Y como quiera bota humo el carro no? No No No... Ah... Tú sabes estas cosas que hacen los... ¿Japonés es qué? No, dale para allá ¿Japonés va? ¿O Toyota es chino? Eh... ¿Japonés? ¿Y los chinos tienen marca de carro? Sí, verdad? ¿Como cuál? ¿Mitsubichi? Muy buena pregunta ¿Mitsubichi? Es que yo no sé mucho... Yo sé un poquito de carro pero así como que de marca así así... No, esto lo hicieron los chinos, no sé Para mí esto lo habían hecho los chinos pero imagínense Pero yo supe que eran japoneses Entonces esto aquí tú puedes controlar otra cosa del carro en la pantalla O solamente puedes ver la energía Puedo ver la energía, el GPS Ya me ponía aquí Apps Mira, navegación, audio, teléfono, mensajes Y ahí te pone el GPS ¿Y si funciona ese GPS bien aquí? Sí No, a ver si yo lo pongo aquí, destino Estudios urbanos Calle, Río, Volga, Poniente Va a seguir derecho porque es derecho que salimos ya a San Pedro Sí Mira, los estudios urbanos Destino Es que cuando estoy acelerando no me dejan escribir Ah, como para que no tenga... ¿No se fue el coronavigación de casa? No Ok Home Te da aquí... Ok, parte de los GPS Ese, C-Clack Es un botón de Home de celular Y tú puedes poner... Que si... Por lo menos si yo conecto el iPhone Se ve el CarPlay aquí, ¿no? No Nunca conecto el iPhone aquí, no Ahí es Humberto Loboy Manténgase para añadir... Audio... Que suena duro esta cosa Sí Pa' ver si es verdad Jijiji Jijiji El Capistán Sento Ya, ya... La criatura de verdad Vamos y vamos... Esa es la mitad del volumen A 43 ¿Cómo están las bocinas? Arriba Dos Y abajo La bocina En vez de que ahora está bueno Pa' irse pa' la playa Sí Con esa cosiquita Con esa cosiquita Y... O sea... Esto... Esa es la mitad Pero si tú le das más Revienta más duro Y es con esa boca Báilame Báilame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame Báilame Y es con un masito Báilame Báilame Con tu ventura gozaré Con esa estrella Y aquí tiene otra pantalla ¿A dónde? Aquí Cine frame Oh... Mira la pantalla que hay ahí Pero de aquí no se ve mucho No se ve mucho No se ve mucho ¿De aquí no? Sí Ahí está Está bien bonito tu carro, Kevin Gracias No, gracias, no ¡Pretame! Una pepiada Ahí está Kevin analizando el patacón Y la niña Comiéndose Buen provecho Buen provecho ¡Gracias! ¡Gracias!